¡Anda! 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 ¡Sompe si se quiere! ¡No sabía que la buena no hay manera! ¡Que me vieran en la acienda más buena! ¡Con todo quiero verlas! ¡Que es la risa, la polrisa, las mechizan! ¡Las mujeres en la cara y buena! El amor de entrada, que es rara, que es rara, y no hay nada, el amor de entrada, que es rara, ay que es rara, y no hay nada. A mí si tú quieres me reviento, yo no me reviento, ya que yo te arresto, yo te regalo tu pedaz. Tú me da, tú me da, yo te doy, pero yo te da. Hey, por detrás, yo te agarro por detrás, yo también te agarro por detrás, hey, 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 hey. No te acarro por detrás No te acarro por detrás No te acarro por detrás No persiste un tiempo De cosaderas de la buena No hay manera que cumpliera Que esta fiesta amaya Con todo quiero ver La gente la brisa transformista Los sentistas, las jugadas En la cara de mi mamá ¡Ey! ¡No te acarro por detrás! No te acarro en laumba Como el chija ¿Dónde está la transformista? ¡Quiero ver la buena siempre! ¡Vi predilogadir! ¡Queryente ser la brisa! ¡Que esta arregla! ¡Quiero ver la rosa! ¡Tac venta! ¡La conectada! ¡De la naranja! ¡Ay, qué rara! ¡No hay nada! ¡Viva la Conectada! ¡Qué rara! ¡Ay, qué rara! ¡No hay nada! ¡Viva la Conectada! ¡Qué rara! ¡Ay, qué rara! ¡No se me está! ¡No hay nada! ¡Sí! Mira ahí mamá, el mundo ya va, ya va Que me coma el mundo ya, con esta gana de follar Digo, mira en la suya casa, a ver si te me miras Y si miraste, ya estoy feliz Mira ahí mamá, el mundo ya va, ya va Que me coma el mundo ya, con esta gana de follar Digo, mira en la suya casa, a ver si te me miras Y si miraste, ya estoy feliz Y no puedo ser claro directamente, no corres mi país exactamente Y es simpático, y es grande, pero psicopático Siempre llegamos a tu vela, mirando arriba Y no puedo matar a la gata Y sin con pera, sin pera, sin pera te lo doy cero Vamos con tu pera, bruja buena que soy Mundo ya va, ya va Se ve como el mundo ya, con esta gana de follar Tu miraste... ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, se quemó Hola a todos los que se acaban de unir Prepárense para menear esta cadera Que fue, que fue, que fue, que fue Que fue, que fue Que fue La gloria, la patrón, la necambienta Mira, mira, la tarota, la chiquita, mi hijita, la ardita de color De matadores negros, para la base Para la base, amigos, base Las rojos, base y negro, base y negro Va, muñeca, de metal, va, muñeca De metal, dale, muñeca Si te llego, dedo la base Don't get it, whip it Trip it, show, chenny, coming Hard, tell my touchy, podcast Raw, oh my god, never want to Is it hot? Baby Oh shit, balla, I'm like my bloody claws I'm calling a thirst, sharp and up Did I stutter? Hear me roar while I'm shitting On the pavement, wow. How Bro, let's have a bite, get a coke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!